Seguimos en el programa tocando los temas que más nos importan. Uno de los grandes temas que hay que ordenar en la República Argentina es lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Un déficit creciente en estos 40 años de democracia fueron pocos los que no hubo déficit en la administración pública, en la administración del dinero público. La gente de IDESA tiene un trabajo realizado al respecto donde dicen que ordenando las superposiciones se podría acomodar el déficit fiscal. Vamos a hablar de este tema con el director de IDESA. Está con nosotros el economista Jorge Colina. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Jorge, cuando leí la información que ustedes enviaron me sorprendí porque ¿es una cuestión de ordenamiento o es una cuestión de acortar, ajustar, achicar? Digamos, casi todos los economistas están en la idea de que hay que acortar, ajustar, achicar. Y la verdad que eso ya quedó demostrado que no funciona. Eso es exactamente igual que una persona obesa querer que disminuya de peso prohibiéndole la comida. Puede funcionar en el corto plazo, a la larga puede llegar a ser contraproducente, o sea, puede llegar a comer más incluso. Y es lo mismo que sucede en el sector público argentino. El Estado, en sus tres niveles de gobierno, está totalmente disfuncional, totalmente desorganizado, y es esa desorganización la que genera el exceso de gasto por parte del Estado Nacional y el déficit. Y el déficit en las provincias de gestión. Si bien las provincias están mostrando que sus números cierran, la verdad que cierran porque las gestiones son muy malas. En las provincias no funciona la educación pública, no funciona la salud pública, no funciona la seguridad. En definitiva, la gente paga impuestos y tiene que mandar su hijo a la escuela privada para que tenga clases, tiene que pagarse los prepagas. En algunos lugares hasta allá tiene que comprar una seguridad privada. Entonces, el Estado argentino tiene, por un lado, el Estado Nacional, que es deficitario desde el punto de vista económico, y también desde el punto de vista de gestión, ya también se gestiona muy mal. Y en las provincias y municipios, que muestran sus números equilibrados, pero porque tienen enormes déficits de gestión. Entonces, hay que cerrar los déficits fiscales para no seguir emitiendo dinero y con eso generar más inflación, pero no a cualquier costo, sino tendiendo a ordenar el Estado para que funcione mejor, y funcionando mejor, tanto, digamos, en lo que es la gestión del Estado o en los servicios al ciudadano, a partir de ahí, que genere el equilibrio fiscal. ¿Y esto, cuáles serían los puntos en donde pondrían el foco para ordenar? ¿Hay duplicación de funciones, por ejemplo? Hay muchísimas duplicaciones de funciones. Nosotros, digamos, por ejemplo, la educación primaria y secundaria es una función de las provincias. Las provincias tienen, entonces, un ministerio de educación provincial y toda una estructura que mantiene las escuelas. Ahora, a nivel nacional, hay un ministerio de educación nacional que no tiene ninguna escuela, porque las escuelas son de las provincias. ¿Qué hace ese Ministerio de Educación Nacional? Dice que hace políticas educativas nacionales, pero la verdad es que las provincias no responden en el tema de educación al sector público nacional. Entonces, tenemos dos estructuras superpuestas. Una es el Ministerio de Educación Nacional y 24 ministerios de educación provinciales. Y es una superposición que termina generando derroche de gastos a nivel nacional. A nivel nacional, lo que tendría que hacer la nación, en términos de educación, es medir los resultados de las provincias para que los ciudadanos sepan qué resultados educativos está dando su gobernador y sus intendentes. Pero no, no hace eso. Lo que hace es tener un Ministerio de Educación Nacional superpuesto con los provinciales y trata de ayudarlos con programas nacionales, con programas para reparar escuelas, comprar infraestructura, comprar bancos, comprar libros. Y eso no sirve de nada. Y lo mismo sucede en salud, lo mismo sucede en desarrollo social, lo mismo sucede en ambiente, lo mismo sucede en agraviviendas. Un Ministerio Nacional superpuesto con los ministerios provinciales y ninguno de los dos dando buenos servicios y menos rindiendo cuentas a la sociedad. Y a su vez, ¿hay funciones que el Gobierno Nacional toma para sí y deberían ser de las provincias? Totalmente, totalmente. Y el mejor ejemplo es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se constituye en 1996 y a partir de ahí comienza un proceso de transferencia de funciones que la nación venía haciendo en la capital federal, pero que corresponde que la haga la ciudad autónoma de Buenos Aires ya en su carácter de ser una jurisdicción asimilable a una provincia. Ejemplo más concreto, IGJ. O sea, en todas las provincias, la Inspección General de Justicia es provincial, lo ejercen las provincias. En la ciudad de Buenos Aires todavía lo sigue ejerciendo la nación. La desidia de no haber, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, de no haber traído IGJ para ellos manejar IGJ, es lo que nos ha llevado a esta confusión en donde en la IGJ Nacional interviene una fundación del PRO, un partido que está compitiendo en las elecciones, la acusación es que hay, digamos, manipulación política, claro, manipulación por un lado, manipulación política por el otro. La verdad que la sociedad no lo sabe, pero no lo sabe porque, en definitiva, nunca la ciudad de Buenos Aires ha tomado la responsabilidad que tiene, que es la de manejar ellos en la Inspección General de Justicia. Ahora, pareciera ser que el Estado Nacional hay determinadas funciones que no le quiere transferir a la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la justicia. Probablemente la IGJ tampoco la quiera transferir porque se ha convertido en un instrumento de presión y hasta, podría decir, de persecución política. Está mal eso. O sea, digamos, la institucionalidad dice que todas las funciones provinciales en la ciudad de Buenos Aires la tiene que llevar adelante y financiar la ciudad de Buenos Aires. El tema de la justicia son los propios jueces los que no quieren pasar a ser de la ciudad autónoma, los trabajadores no quieren pasar a ser de la ciudad autónoma por una cuestión de prestigio, no sé, porque ellos son magistrados nacionales, no quieren ser magistrados provinciales, pero corresponde que pasen. O sea, no puede ser que en las 23 provincias un juez laboral sea provincial y en la ciudad de Buenos Aires sea nacional porque viene de hace 30 años atrás que es algo que ya no debería estar más. Bueno, y el Estado no le quiere transferir el dinero correspondiente a estas funciones también. Hay una conducta acomodaticia de la ciudad autónoma de Buenos Aires también porque se hace transferir las cosas que quiere ella gestionar casi por motivos políticos electorales. El tema de la seguridad, la seguridad sí se preocupa cuando la presidencia de la Nación correspondía junto, digamos, cambiemos en esa época, era la oportunidad de terminar con la transferencia total de todos los servicios. Pero no, se hizo solamente el de seguridad porque querían manejar la policía. Con la seguridad correspondía que hagan todo. En el tema de salud también se observa eso. O sea, la ciudad de Buenos Aires pide que le trasladen los hospitales, la gestión de los hospitales, pero no el control, el ejercicio de la medicina. Entonces, un médico en la ciudad de Buenos Aires tiene que hacer el trámite en el Ministerio de Educación Nacional porque tanto la Nación como la ciudad de Buenos Aires están en la desiria de no trasladar el control del ejercicio de la medicina de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, que es lo que corresponde. Porque las provincias argentinas, las provincias son las que regulan el ejercicio de la medicina. Acomodando todo esto que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y lo que mencionaste, por ejemplo, en educación y salud en el resto de las provincias, ¿podríamos tener un presupuesto nacional más equilibrado y un gasto nacional más de acuerdo a los ingresos? Por supuesto. Comenzando, por ejemplo, si bien no hay mucha plata, en el presupuesto nacional no debería figurar la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que pagar la ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos hablando de mucho dinero en el total del presupuesto? Eso no, porque es un gasto en burocracia y el total del presupuesto tiene mucho gasto de transferencias. Pero, por ejemplo, todo lo que son los subsidios a la luz eléctrica y al transporte en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano corresponde que lo paguen la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Claro. Y no que lo pague la nación. En definitiva, todos los argentinos están pagando los impuestos nacionales para que la nación le pague el subsidio a los porteños, el subsidio a la luz y el subsidio al transporte. Para efectivizar todo esto que vos decís, hay que rever la ley de... Se me borró la palabra. De coparticipación, seguramente. De coparticipación, sí. Digamos, hay que rever la regla de coparticipación, seguramente, porque esta regla que tenemos hoy es imperfecta. Se hizo en el año 88, se hizo Alfonsín, donde fue un acuerdo político de las provincias del norte para, digamos, beneficiarse con la coparticipación y Alfonsín, como necesitaba sus votos para el Congreso, les dio este beneficio y le quitó mucho a las provincias de Buenos Aires. Le quitó casi 10 puntos de coparticipación. Eso fue en el 88. Pero con la idea de que en el 90 se volviera a rediscutir, obviamente que en el 90 ya estábamos en hiperinflación, no se rediscutió nada y quedó esta tergiversación que es la provincia de Buenos Aires desfinanciada y las provincias del norte sobrefinanciadas por la coparticipación. Y luego vino en el 96 la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que también ameritaba revisar la coparticipación. Así lo estipula la constitución nueva, pero nunca se revisó. Y entonces quedamos que la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están perjudicadas por la coparticipación y eso lleva a justificar que no se termine con el traslado de todos los servicios que ellos deberían llevar adelante. Algo de lo que estamos hablando ¿forma parte de las propuestas que están dando a conocer los diferentes candidatos a presidentes, los diferentes partidos? No. Ninguna. O sea, en ningún candidato está hablando de esto. Y es muy importante porque es una cuestión estructural que hace a la organización del Estado en Argentina. Porque todos hablan de achicar el déficit. Por eso te preguntaba al comienzo de la nota, Jorge, si esto es una cosa de achicar, de ajustar o de acomodar. Entonces es una cosa de reorganizar el Estado, no es de achicar. Entonces están diciendo bueno, vamos a achicar algunas partidas del presupuesto nacional y vamos a seguir con un Estado disfuncional en donde el Estado nacional le está pagando los servicios a la jurisdicción más rica del país, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mientras el resto de la provincia hace lo que puede con lo que tiene y tiene que estar pagando los subsidios que se le da a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en un ejemplo de disfuncionalidad que hay que organizar para pensar en un Estado más eficiente, más eficaz y más equilibrado. No empezar a ver con un lápiz rojo que gasto a chico del presupuesto nacional. Manteniendo la tergiversación, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Sin duda, el próximo gobierno va a tener que hacer algún reacomodamiento del tema de los gastos porque, bueno, entendemos que le tienen que poner coto a la inflación de alguna manera y mientras esto no se ataque, vamos a seguir con estos índices que son demenciales y que nos están minando a todos y están minando la economía en su conjunto. Muchas gracias, Jorge, por haber hablado con nosotros. Un placer, como siempre. Hablamos con Jorge Colina de la ciudad.